¿Qué es Orfeo? Orfeo es un gestor documental desarrollado inicialmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia, licenciado como software libre para compartir el conocimiento y mantener la creación colectiva libre. El objetivo de implementar Orfeo en la Universidad Pedagógica Nacional es facilitar el registro, trámite, consulta y organización automatizada de los documentos, especialmente de las comunicaciones oficiales, así como el control sobre los mismos, optimizando recursos. ¿Cómo ingreso a Orfeo? Para ingresar a Orfeo es necesario tener una conexión a Internet activa, alámbrica o inalámbrica, y en parte gracias a que puede instalarse en cualquier sistema operativo, se puede acceder desde cualquier dispositivo, computador, tablet o celular. El aplicativo corre sobre navegadores web, pero se recomienda utilizar Firefox Mozilla. Ejecute el navegador web y en la barra de direcciones digite documentacion.pedagogica.edu.co y oprima enter. Esto lo llevará al gestor documental donde visualizará la pantalla de ingreso. Allí deberá digitar el usuario que corresponde a su cuenta de correo institucional sin incluir el símbolo de arroba ni los caracteres subsecuentes. Luego de digitar la contraseña, oprima enter o presione entrar. Tenga presente que su usuario y contraseña son únicos e intransferibles. ¿Qué voy a encontrar en Orfeo? Una vez que ingresa a la aplicación encontrará que el entorno Orfeo es similar a un correo electrónico, convirtiéndola en una herramienta de uso intuitivo. En la primera pantalla verá la barra de título en la parte superior que contiene funcionalidades no principales del aplicativo. La parte izquierda se divide en tres módulos. En el módulo de erradicación están los permisos otorgados al usuario para crear nuevos registros. La sección de carpetas contiene los trámites que el usuario tiene asignados y los creados por él. Y en administración el usuario podrá visualizar otros permisos de acuerdo con su perfil. Finalmente, en el centro de la pantalla existe un área de trabajo que se activará según la opción que el usuario seleccione dentro del aplicativo.